Para esta marrosa, gracias. 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 Gracias. Para esta marrosa, gracias. 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 Bueno, así es el tema chicos, pues en realidad cirugía simpática es un tema que nosotros hacemos unos dos meses, solamente te preguntaría a ver, ¿cuál es la fisiopatología del flabbing? ¿Por qué el paciente hace así? ¿Por qué? ¿Por qué hace flabbing? ¿Por qué el flabbing es casi patogromónico? Esto aumenta el mismo hombre y así es un montón de cosas. ¿No? Y además, en cirugía, ¿cuáles son los signos clínicos del paciente con cirugía simpática? Desde la cabeza hasta los pies. No me dijeron, por ejemplo, no me dijeron, este, tipo de pacifidia, no me dijeron, incremento de la naturaleza mamaria, asoces de circular, las distancias, no, si me dijeron de la naturaleza nada más, ¿cierto? Eso. Este fue yo. Sí, no sé qué cosa más. Pero, menos mal que en el examen no les puedo cobrar. Bien chicos, gracias. Gracias. Gracias.